Bienvenidos a Estilocracia. La actitud carismática, el comportamiento apasionado, el temperamento arriesgado y las conductas no tradicionales definen la personalidad de Steve Jobs, quien vivió del 24 de febrero de 1955 al 5 de octubre de 2011. Hoy, estilócratas, conoceremos los 7 rasgos de su personalidad que ayudarán a saber cómo Steve Jobs, fundador de Apple Inc., encarna una personalidad ganadora. Cualidades que podemos aprender de sólo grandes como él. 1. Naturaleza abrasiva. Steve Jobs tenía un rasgo de personalidad tan grosero y abrasivo que gritaba a sus colegas y equipo si las cosas no salían bien o según sus expectativas. Si las cosas no eran de su estándar, lo dejaba. Él creía que cualquiera podía decirle que estaba mal y viceversa. Siempre hay algo positivo en todo, y este rasgo de personalidad de Steve Jobs lo convirtió en lo que conocemos hoy, porque si hubiera permitido la influencia de otros en su visión, podría no haberse convertido en el Steve Jobs que todos admiramos. 2. Innovador. Steve Jobs dependía completamente de sí mismo y de su sentimiento de desarrollar productos revolucionarios. 3. Nunca estuvo satisfecho y siguió intentando algo mejor que antes. 4. Él mantuvo firmemente su creencia de mantente hambriento, sigue siendo tonto. Es decir, que uno nunca debería estar satisfecho con lo que tiene en este momento, porque siempre hay una oportunidad de mejora. Él usó el término mantenerse tonto, para decirle a todos los que lo rodean, que si permaneces lo suficientemente tonto, entonces todavía hay mucho que aprender en la vida. La innovación es una clave para el éxito. Si este video te está gustando, suscríbete y activa la campanita, para videos de personalidad de famosos, de los cuales podemos aprender mucho. 3. El fracaso nunca lo detuvo. 4. Cuando Apple creció como compañía, Steve Jobs contrató a John Scully y en la reunión de la junta, Jobs fue expulsado de la compañía. Pero ahí no se detuvo, más bien le ayudó más a crecer. Después de ser expulsado, comenzó dos compañías, Next y Pixar. No solo esto, incluso encontró a su cónyuge en este periodo. Apple compró las acciones de Next, lo que resultó en el regreso de Jobs a Apple. La amalgama de Hardware Next con Apple dio como resultado sistemas operativos como IOS. 4. Visión fuerte y clara. Steve Jobs nunca quedó atrapado en el dogma de las creencias de otras personas. Opinaba que el tiempo era menor, por lo que no se debe desperdiciar viviendo para las expectativas de otra persona. Él creía que la opinión de los demás no debería permitir que la voz interior de uno se desvaneciera. Por lo tanto, un creyente de mente tan fuerte era claro con sus objetivos en la vida. Desde la temprana edad de su vida, supo que quería hacer algo grande en la vida. Sabía lo que quería. 5. Confianza en el porqué de las cosas. Todo lo que estudies y aprendas en la vida, contribuiría de una manera en tu éxito en el futuro. Todo lo que necesitas es tener confianza en lo que estás haciendo. En palabras de Steve Jobs, se trata de conectar los puntos y puedes conectar los puntos solo mirando hacia atrás y ver que todas las razones y causas han contribuido juntos a tu éxito. Si Steve Jobs no hubiera salido de la universidad, no habría ingresado a la clase de caligrafía y, por lo tanto, las computadoras personales no tendrían la hermosa tipografía que tienen. La creencia de que los puntos se conectarán en el futuro, da confianza en lo que uno desea hacer. Aunque muchos lo señalan como alguien poco amistoso, de abrasivo carácter y para nada preocupado en los programas filantrópicos, pero lo cierto es que ese carácter que era difícil y poco convencional, lo hizo ser un genio del diseño y los negocios. Un hombre exitoso que no se detenía con nada. Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima, amigos. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y esto es algo muy importante que quiero enfatizar. Yo soy Ricardo Domínguez y ustedes saben que este es su canal de Estilocracia. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. ¿Para qué? Para que 2 millones de visualizaciones estén pendientes o tomen nota de quiénes son ustedes, qué hacen ustedes y qué ofrecen como servicio o como producto. Contáctenos y podemos hacer una buena negociación con ustedes. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.